Gracias por la invitación. Un disclaimer, Chris ya vio la presentación y recién cuando habló de lo de Nacho habló de Payment Gateway y cuando habló de lo mío no supo qué decir, así que espero que ustedes sí entiendan un poquito más. Me llamo Dan, en Twitter y en GitHub soy impronunciable y acá hay una pequeña descripción de por qué en inglés, pero básicamente porque mi apellido es difícil de pronunciar. Laburé en varias cosas, laburé en periodismo, en finanzas, en un gateway de pagos y ahora estoy laburando en Bruban, que es un banco digital de Argentina para argentinos o para extranjeros que reciben en Argentina. Estamos en beta privada de empleados solamente, así que ya tengo mi cuenta y el que quiera se puede anotar y estamos contratando, así que si quieren laburar conmigo en backend donde estamos contratando también para mobile, se pueden acercar a mí después. Y yendo un poquito más a la presentación, se llama Sobre las Cartas la Mesa. ¿Tengo puntero? Sí. Bueno, después de intentar usarlo, pero no sé dónde. ¿En el medio? Pensé que lo iba a usar. Genial. Bueno, esta charla va a ser un poquito más sobre... Para mí es sobre UX y vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos ser menos vagos nosotros y darle un poquito más de soltura a nuestros clientes a la hora de ingresar datos a nuestras apps. Y creo que está un poquito conectado con lo que hablaba Nacho de basta el form de 50.000 campos, que vamos a dar un par de ejemplos, y vamos a tratar de entender un poquito lo que la gente quiere decir en vez de decirle, en este campo mete exactamente lo que te pido. Y vamos a empezar por la primera parte, como una pequeña introducción, que es, digamos, en los sistemas informáticos siempre tratamos de estructurar la información, ¿no? Entonces, siempre decimos... ¿Esto anda...? Bueno, está bien. Siempre decimos, bueno, tratemos de tener la información lo más estructurada posible y los valores los más representativos posibles y más uniformes, porque así es mucho más fácil automatizar. Si nosotros queremos, por ejemplo, saber de qué nacionalidad es una persona, bueno, tenemos el listado de países, decimos, elegí uno de esos países y después llegamos a una estadística de dónde viene la gente y no tenemos que andar viendo, tipo, ah, este lo puso con minúscula, este mayúscula, este cree que vive en... no sé, en La Pampa, pero en realidad está viviendo en La Rioja y cualquier otra cosa, o cree que vive en Palermo, como muestran el puro operati, y están viendo al magro. Entonces, la idea es, siempre, como programadores, tratamos de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la data llegue lo más limpia posible? Después les paso el... este slide lo hice... esta presentación lo hice en forma de blog post, así que después les paso el link, que es un poco más divertido que esta presentación. Pero la idea es que siempre tratamos de hacer lo más rígido posible a la hora de guardar la información, porque nos sirve un montón. Y lo que dice ahí también es, si uno no está convencido, traten de escrapear un sitio y van a ver que es un bardo mal. Y esta es una... para los que no saben, es como una visualización de un esquema, se dice una base de datos, de una tabla, que dice, este campo es solamente un número entero, este campo tiene solo ocho caracteres. Bueno. Pero, claro, qué valencia la de Francia y la de los... la de los programadores. Ah, y perdón, antes, una francesista en cada ítem, una vez un proveedor nos dijo, si querés consistencia, tenés que hacer un sistema solo con un programador. Y esto es real. Pero bueno. Y... y... pasando más un poco a cómo le pedimos los datos a la gente, la verdad, si nos ponemos rigurosos, más allá de las animaciones y todo lo lindo que hacemos, el 80 o quizás más, 90 o más por ciento de lo que hacemos, son formularios y listas. Por eso siempre decimos que Fonga, Preact Native, todas esas tecnologías en... en mobile siempre funcionan muy bien, porque en general lo que queremos hacer son listas y formularios. Nosotros queremos cosas súper locas. Entonces, la performance de cosas, de componentes súper locos no nos importan tanto. Siempre mostramos cosas y pedimos a la gente que ponga inputs. Entonces, como queremos información estructurada y tenemos formularios, la web nos da estos componentes muy lindos. Este es un formulario de la FIP, donde como ven, me dice, no sé, ¿Usted es profesional con título habilitado? Select de sí o no. Eso ya es polémico. País de destino de referente. País de escala, Afganistán, Alemania Federal, Alemania Oriental. Este es un form del año pasado, pero bueno, estaba Yugoslavia. Pero lo interesante de esto, en realidad, es ver que, o sea, también nosotros creemos que hacemos cosas mucho mejores que esta, pero no lo hacemos mucho mejor. Y, digamos, los widgets que vienen, los componentes que vienen en la web en general son select, checkbox, no sé, alguna cosita con autocomplete, ahora recién están con los formularios que nos mostrarán, Nacho, que están buenos, pero que sirven para cosas muy específicas. Entonces, mismos los componentes que nos da la web, e incluso en mobile, por defecto, dicen tipo, nos la dejan reservida a los programadores, pero no a los usuarios. Incluso en mobile, donde tenemos menos espacio, no sé si vieron en iPhone, el select, por ejemplo, que es un bardo mal, es tipo, te come la mitad de la pantalla, y tenés que scrollear, y si no tocas no funciona. Y nada, para mí no están bien resueltos los forms, especialmente en mobile. Entonces, bueno, esa es una de las caras de por qué hacemos las cosas mal. La otra cara es, cuando le agregamos validaciones a la gente, para estar seguros que la información que meten en nuestra base de datos, genial, está bien hecha. Y esta es la, voy a tratar de sclorear un poco mejor, esta es la expresión regular que recomiendan para emails, ¿no? Bueno, seguramente no la ven, porque está bien que no la vean, porque no es un bardo mal. Entonces dice, como nosotros al cliente, siempre le decimos, poné exactamente la información que quiero, y si le pifías por un poquito, ya no me interesa. Como, probá, 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 hasta que, hasta que la pongas bien. Y es un poco también lo que dice Nacho, ¿no? Como, y la gente termina yéndose, o sea, salvo que sea, que te hagas par tus impuestos, si no te queda otra que elegir en el select donde está Yugoslavia, te vas a ir. Y si quieren, acá está el diagrama del, como la máquina de estados que cumple con eso. Y bueno, la conclusión un poco es como, lo que estamos haciendo todo el tiempo en la web, y en nuestras interfaces, es tratar de llevar al usuario a que sea lo más parecido a lo que nosotros queremos que guarde en la base de datos. Y la pregunta es, ¿podemos nosotros entonces romper con la tiranía de la estructura y de las validaciones? Y, como dijo Biner, la gente habla así, la gente no habla como nosotros queremos. Entonces, esa es la otra cara de la moneda. Nosotros tenemos que validar todo el tiempo y hacer un montón de cosas, porque nosotros mismos cuando escribimos, o sea, nosotros cuando hacemos validaciones decimos, ah, bueno, que tenga cinco caracteres, mayúsculas, cinco minúsculas, seguro la gente lo va a hacer perfecto. Y cuando testeamos con lo que nosotros mismos construimos, también hacemos validaciones buenas, porque los hicimos nosotros mismos. Pero nosotros mismos, vayan a WhatsApp, tipo, ni siquiera escribimos el español que se supone que deberíamos escribir. Y el problema ahí también es que hay un montón de herramientas súper interesantes y súper complejas de Machine Learning, de procedentes de lenguaje natural, que tienen problemas, primero, que muchas veces los corpus están basados en español bueno, digamos. O sea, la mayoría está en inglés, lo cual es malísimo. Entonces, muchas herramientas dicen, ah, ¿no es inglés lo que querés ver? Chau, andate. El segundo problema es, las que sí tienen español, tienen corpus, tienen como bases de datos de español bueno, digamos. Tienen algo más parecido a lo que escribí a Borges, a lo que yo le escribí a mis amigos en WhatsApp. Entonces, muchas veces no funca decir, bueno, está bien, voy a interpretar lo que la persona quiso decir usando una de estas metodologías. Y bueno, acá viene uno de mis memes favoritos, del tipo de meme favorito, no sé más al atendedor, pero la idea es, como arriba es lo que nosotros esperamos que nos diga la persona para empezar a decir, bueno, ponele camisa a quien te conoce papá. Yo digo, bueno, es una, digamos, no entiendo nada que me quiera decir. Esto es lo que pasa en la realidad. Y al final esto es lo que nosotros esperamos que digan para poder entender lo que dicen. Y hay una distancia enorme, ¿no? Como los datasets muchas veces nos dicen, bueno, está bien, veamos el objeto directo y todas esas cosas que aprendimos en la primaria y después nos olvidamos en la secundaria. Pero la vida real no es así. Entonces, aparentemente, hay un montón de herramientas que no nos sirven. Pero como dice el blog post que escribí ayer a la noche, por suerte para nosotros hay unos truquitos que podemos usar para exigirle menos robotización a los usuarios sin perder la oportunidad de ver maratones de series estupidizantes en Netflix. Y ahí pasamos a la siguiente sección. Nos hizo mostrar saberlo. Vamos partido por partido, paso a paso. Yo hace un par de años estuve labrando mucho, especialmente con periodistas, para tratar de entenderlos y de hacer herramientas en las cuales ellos escriban prosa en vez de aprender a programar. Y en vez de aprender machine learning, un montón de técnicas de machine learning, de inteligencia artificial y eso que traté de aprender y tuve mis triunfos dispares, dije, che, para, voy a pensar como pienso yo cuando escribo con WhatsApp. Y tratar de entenderme a mí mismo y ver si puedo entenderme al yo cotidiano en vez de al dataset de Borges con sus cuentos. Y encontré un par de truquitos. Y básicamente lo que estoy hablando hoy y lo que voy a hablar hoy está basado un poco en lo que elaboré en guriviar.com, que es un sitio que hice para que periodistas o cualquier persona escribe en inglés o en español, como le pinte, y eso, digamos, intenta construir una escena de realidad virtual basada en las palabras que uno dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, yo quiero una escena que tiene un logo de guriviar y dice aguanta raza en la izquierda y tiene un panorama, bla, bla, bla. Entonces, de una forma trata de interpretar lo que se dice. Y dos cosas interesantes de eso para mí es, una, la más importante quizás es, lo que aprendí es, que si el dominio del problema es chico, es mucho más simple entender lo que nos quieren decir. Que no se me ocurrió nada nuevo, ¿no? Pero, digamos, si uno quiere intentar ser Siri o Google, el asistente de Google, es muy difícil porque uno dice, bueno, la persona va a decir lo que quiera y yo tengo que intentar entender lo que me dice. Pero si yo digo, che, este pibe quiere hacer algo de realidad virtual, entonces seguro que pone una foto o un video o un texto o una voz en off o un panorama que, digamos, que un globo que encierra la escena. Entonces, simplemente digo, bueno, agarro esas palabritas, trato de ver las variaciones de eso y lo que agarro agarro y lo que no agarro, no agarro. Ya fue. Esto no era. La vida de nadie dependía de esto. Así que podía jugar con eso. Y una herramienta que tenemos muy buena para hacer esto se llaman inspecciones regulares. Hace una o dos meetups hubo una charla de tesis que habló sobre inspecciones regulares 101 y me voy a basar un poquito sobre eso. Y, bueno, una cosa que hice fue esto del gurí y otra cosa es la que estuve laburando para mostrarles un poquito. Yo laburé, estaba colaborando con el Quora Project que hace proyectos para periodistas y estaba haciendo como un Google Forms, ponele. Y yo lo que quería ver es, bueno, cómo podemos hacer para que elegir el mejor tipo de pregunta del formulario basado en el título de la pregunta. Entonces, básicamente, lo que hace este creador de formularios, bueno, le puso un título, varias cosas, le dice, bueno, ¿cuál es tu primer pregunta? Entonces, básicamente, lo que pensé es, bueno, si la persona me dice age, está en inglés esto, dice edad, bueno, seguramente quiero por un número. Entonces, si, o how old are you, por ejemplo. Entonces, si uno va abajo dice number, si antes estaba en text. Esto va a estar medio difícil. Pero, si yo lo borro, pasa a texto. Y después dije, bueno, para, hagamos otra más. Si uno dice, bueno, ¿cuál de estas opciones es la mejor? Evidentemente, la persona quiere hacer un select. Entonces, si vos decís, no sé, ¿cuál es la mejor? Te dice, bueno, ¿cuáles opciones querés? Y te hace el select, ¿sí? Entonces, básicamente, con un montón de realitas así, si vos decís, che, ¿cuál es tu mail? Y dice, ah, un mail. Bueno, el tipo de campo es mail. O sea, no son cosas muy locas. Pero eso lo que hace es ayudar un montón a la persona a elegir la mejor forma posible. Y, básicamente, es interpretar un poquito lo que la persona quiso decir, en vez de dar un select con un montón de opciones para que se imaginen lo mejor. Y después pueden jugar con esto en el post. Pero la implementación de eso es esto, es esta funcioncita. Que no es, o sea, la idea es no hacer ni lo más optimizado posible, ni nada súper loco. Especialmente porque esto corre microsegundos, nanosegundos. Así que es, che, ¿dijo mail? Bueno, un email field. Dijo age, o how many, o how old, number field. Sí, number field. Entonces, con estas ocho reglas realmente como logramos entender qué widget quería la persona. Y esta es la base de toda la charla. Como, no hace falta que sepan Machine Learning para ayudar a los usuarios. Sí, después hay herramientas mucho más piolas para hacer las cosas más genéricas y lo que sea. Pero con esto hicimos un super quick win donde la gente entra y dice, wow, qué grosa, no tengo que usar un select y elegir qué tipo de widget. Y esto puede fallar, como puede fallar Machine Learning, como puede fallar todo. Pero la idea es que uno con una herramienta súper, súper sencilla puede empezar a adelantarse al usuario y entender lo que quiso decir. Y como dice ahí, el 60% de las veces funciona cada vez. Y vamos a pasar a una demo, que es la heladería de la doble visera. Y bueno, vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Dije. Y el ejemplo que se me ocurrió fue, vamos a hacer una heladería. Tenemos una heladería y queremos hacer un sitio web para hacer el checkout. Entonces dije, bueno, vamos a pensar un poquito el problema. ¿Cómo lo pensaría yo, al menos? Y dije, bueno, ¿qué son las dos cosas que queremos entender? Como para entender un pedido. Primero, ¿qué queremos comprar? Como qué envase o qué cantidad. Y segundo, ¿cuáles son los gustos? Entonces, básicamente me listé. Bueno, quiero comprar kilos. La gente dice, che, quiero un kilo de helado. Quiero medio kilo de helado. Un cuarto, dos, tres, hasta diez. O un cucurucho o un vasito. Esta es mi heladería, así que hice lo que tenía ganas. Y los gustos que tengo yo son vainilla americana, frutillas. Son bastante feos, pero eran los que se vienen a la mente. Y lo que es el disclaimer es que, nada, esto no es lo más limpio ni lo más profesional que hay para hacer. Pero no importa. O sea, lo único que importa es que los usuarios sean felices. Qué importa si es en React, si anda un microsegundo menos, si lo optimicé súper. Si mi usuario está feliz, yo estoy feliz. Y dormí un ratito a la noche por hacerlo medio choto. Y bueno, entonces vamos a pasar al primer problema, ¿no? La idea es, así como listé, bueno, vamos a ver las medidas y después vamos a ver los sabores. Así que separemos los problemas. ¿Cómo puedo entender lo que la gente...? ¿Alguien, un voluntario en la sala que quiera ayudarme con la demo? Errán, muy bien. No lo conozco a él. Bien. Entonces, yo lo que dije es, yo mismo, ¿cómo pedir un helado? Y digo, bueno, dame un kilo de vainilla, ¿sí? Dame un vasito de... Entonces, se me ocurrió esta expresión regular. Que básicamente lo que dice, después me pueden preguntar, pero dice, si la persona dijo uno, dos, o tres, o un cuarto, o un medio, o un número de uno a nueve, D, quizá, si dice D, porque puede ser un cuarto D, o puede decir un kilo, entonces D, puede decirlo o no decirlo, y después me dice, kilo o kilo con Q, porque hay gente que pone con Q y hay gente que pone con K, cucurucho o vasitos, y al final una S al final, si quiere, yo creo que ahí me hizo un pedido, ¿sí? De nuevo, no nos conocemos. Va a pasar a la computadora. Y hacelo bien. Lo único que vamos a ver ahora es eso, como la parte de kilos, ¿sí? No vamos a ver sabores. Pero escribí un pedito, hazte un pedido. Quiero... No, pero hacelo más, como en Whatsapp. Che, dame, guacho... Ahí está. Bien, y ahí abajo vemos un kilo de helado, ¿sí? Entonces, buenísimo. Y seguí escribiendo. ¿Y qué más querés? Después paga OLX. Un vasito o algo así que te quieras pedir. Bien, entonces, básicamente, no me importó nada del resto, no me importa. Solo quiero saber qué tipo de cosas que hiciste. Ahí está, ¿ves? Ahí me cago. Muy bien. Y esto está buenísimo lo que hizo Hernán, porque después decís, che, si dijo mejor, bueno, ahí por ahí mejor significa borrame todo lo viejo y seguir, ¿sí? Como todo esto se puede mejorar muchísimo. Bueno, se ensuciamos mucho, el asistente. Seguí, quédate, quédate. Bueno, entonces, como que ahora tenemos dos guruchos, un kilo, ¿sí? Entendimos más o menos qué quiso decir. Y esto lo que me reemplazó fue un select, ponele por ahora, o un select múltiple, porque yo podría, como sería, yo en mi cabeza el formulario de este es un checkbox para decir que quiero helado, que quiero kilos y un input donde me dice dos. Sí, está bien, para mí es más jodido hacer esto y es menos certero. Pero Hernán estaba más contento jugando con lo de vieja y todo eso. Entonces, bueno, Hernán más contento, yo menos contento, pero más o menos entendí lo que quiso decir. Bien. Entonces, y básicamente le dejo un snippet de código para que vean más o menos cómo se hace, o cómo hice yo, pero nada, es súper anecdótico. Básicamente lo que digo es, che, ¿encontraste algo que quiso decir Hernán? Hago una cosita para resetear. Digamos, como yo acá testeé, tengo que resetear, no importa. Y después digo, che, cada vez que encuentres algo que tiene que ver algo de kilos o algo de vasitos, reemplazame el uno. De hecho, lo hice así bastante como amateur, no es una palabra fea. Dije, si dijo un, le pongo un uno. Si dijo dos, le pongo un dos. Si dijo tres, le pongo un tres. Así de fácil. Y lo devuelvo, ¿sí? Entonces, este pedacito de código hace como ese loop de decir, bueno, dame todas las veces que alguien dijo ese pedacito de frase. Y ahora vamos a pasar a la sección agarrándole el gustito que dice, bueno, ahora vamos a pensar en gustos. Y esta es una de las partes que a mí me gustan. Entonces, yo digo, bueno, tenía cinco o seis cosas. Y esto es lo más, lo menos performante, digamos, que no importa porque corren nanosegundos, que es, ¿cuáles son mis gustos? Y esto lo hice en castellano y en inglés y más. ¿Por qué? Porque si dijiste vainilla o vanilla, porque el signo de pregunta es como, no me importa la i, es vainilla. Si me dijiste crema americana o solo americana o cream, te mando americana. Si dijiste frutilla strawberry o un emoji de una frutilla, te mando frutilla. Lo mismo con limón. Limón incluso si le pusiste la tilde o no. Le usé leche o dedé legranizado y banana split. Y la, o la banana. Nada, lo divertido acá es que, Peach puse pera, me equivoco, agrada Durazno. Entonces, está bien, esto es como un ejemplo, pero la idea es que uno puede jugar todo lo que quiera con expresiones regulares. Si yo lo hubiese hecho solamente macheando strings, sería mucho más rígido. Y bajamos un poquito más. Y ahora solo vamos a buscar gustos. A ver esos gustitos, Hernán. Metí un emoji. Banana. ¿Sabés cómo sale el emoji? No, no. Creo que es control. Control. Control command. Banana. Bueno, ahí está Hernán pidiendo sus gustos. Es difícil. No puede jugar. Ahí está. Ahí tiene un. Y le pone un espacio así por el emoji. Banana split. Verás, ¿sí? Entonces... Bueno, nada, Hernán hizo lo que le pintaba y podría haberlo hecho en inglés, pero no es tan cipallo, así que... Más o menos le entendimos los gustos, ¿sí? Muy bien, gracias. Perfecto, bueno. Nada, entendimos los gustos, ¿sí? Y de nuevo, un pedacito de if, ¿sí? Hay gente que dice que machine learning son muchos if. Esto es machine learning. Y vamos con el baño de chocolate o la frutilla del postre. Vamos a juntar las dos, ¿no? Entonces, les metí un pedacito del código que escribí yo, que ustedes no ven. Creo que tengo que bajarle un poquito el... Bueno, básicamente lo que digo es tipo, acá es que alguien escribe una teclita. Andá, fíjate que... O sea, como el truquito acá es... Andá, fíjate dónde dicen kilo y esas cosas, y cuando dijiste un kilo o dijiste un vasito, partime entre este... Como dijiste un kilo de, un vasito de, y un cucurucho de, cuando termina, cuando empieza la parte de un kilo y cuando empieza a pagarte un cucurucho y la otra, partime en eso en pedazos, y adentro de ese pedazo, fíjate los gustos. Ese es el truquito que tengo yo. Y Hernán ahora va a pasar a... probarlo. El cuarto me... Muy bien. De hecho, algo que hay arriba, pero que no puedo usar, es tipo, banana no tenemos, pero podríamos agarrar banana solo y no banana split, tipo banana espacio, y que no diga split, y decir, bueno, che, este no tenemos. Entonces, nosotros podríamos tener un catálogo de muchos productos y decir, este sí, este no, porque la gente dice, chocolate quiero, che, no me tomo chocolate. Entonces, voy a decir, no, yo entendí que dijiste chocolate, pero no tengo chocolate. Muy bien. A ver, si querés algo más, te lo podés pedir para Cami. Bueno, pero básicamente es eso. Tipo, con esas poquitas líneas de código, hicimos una de la herida trucha, que entiende lo que decís. Y para mí, lo principal, digamos, es que, si bien esto es medio chamuyo, es un ejemplo, tenemos que poder empezar a pensar en que la gente tiene que poder escribir como quiere, especialmente en mobile, donde es un kilombo o un form, y tratar de acercarnos un poquito nosotros a lo que el usuario quiere. Hay un último ejemplo que no sé si Hernán va a querer y no sé si va a funcionar. Muy bien. Para, como anecdóticamente, más que nada lo estuve laburando mucho eso en realidad virtual, que es que en realidad virtual vos no tenés un teclado, entonces no podés escribir cuando estás metido adentro. Pero lo que tenés es una voz, bueno, muchas veces, ¿no? Tenés la voz, a veces no podés. Pero la web nos da la speech recognition API, que es muy buena, no anda en todos los browsers. Y ahora vamos a ver si funciona. Pero vamos a hablar de que Hernán haga un pedido usando la voz. No creo que funcione, pero vamos a probarlo. Quiero un kilo de frutilla y chocolate. Mirá, chocolate no tenemos, pero frutilla lo agarró. Entonces, y la gracia de que Hernán le habló como si él fuese un robot. Pero... Creo que tenés que refrescar para que también... Tenés que refrescar el site. Bueno, vamos a ver otra prueba, me parece. Un kilo de frutilla y banana split. Muy bien, bueno, funcionó. Muy bien. Gran asistente, un aplauso para Hernán. Y para terminar, básicamente, nada de eso, anímense a tratar de jugar un poquito. Como la forma más fácil es empezar a buscar, como tengo un sitio y tengo un formulario. Bueno, hago una de estas flasheadas, se la mando a unos amigos y veo si le pegue, básicamente. Y si le pegue mucho, me animo un poquito más. Pero creo que lo interesante es, digamos, al menos la, digamos, la interacción con voz es lo que se viene muy, muy fuerte. Si alguien tiene el Amazon Echo, el Alexa, o el Google Home, o Siri, o usa Google el traductor. Esas herramientas, básicamente, escuchan la voz de alguien y lo traducen a texto. Entonces, y muchas de esas acciones, ¿no? Pero lo interesante es que uno después puede jugar con ese texto y analizarlo y poder sacar conclusiones muy piolas. Y salirnos del mundo ese de los formularios con Alemania Oriental de la FIP. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias.